¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por recibirnos y por ver este envío todos los jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el canal público de la ciudad, donde en cada envío vamos tratando de analizar un poco la actualidad. Una actualidad que ha ido cambiando con el correr del tiempo y que ahora nos deja ya de cara a una temporada de verano que es inminente. Y en realidad ya se empieza a sentir un poco todo el movimiento de los distintos sectores para intentar llevar adelante en este mundo distópico que tenemos ya hace un tiempo con respecto al coronavirus, una temporada de verano que por cierto va a ser totalmente distinta. Y dentro de ese marco empiezan a aparecer distintas cuestiones que uno va viendo como todavía inconclusas. Hablábamos la semana pasada con el sector hotelero donde las reglas del juego todavía no están claras. En realidad hay una confusión muy grande hace un tiempo esta parte con respecto a qué se puede y qué no se puede. Parece, como decíamos en programas anteriores, hasta gracioso ver que entramos en fase 4 cuando en realidad realmente hoy por hoy no hay ningún tipo de impedimento para hacer casi ninguna cosa salvo los controles individuales que es a donde tenemos que seguir apuntando para cuidar estas cuestiones. Pero aparecen interrogantes, aparecen situaciones que tenemos que empezar a analizar para incluso actuar desde el cuidado personal. Y en el marco de esa temporada, hablábamos con los hoteleros la semana pasada, hemos hablado con referentes del balneario, aparece esta cuestión, cuestiones disruptivas dentro de la irrupción misma, casi como un círculo vicioso que se genera, como lo que ocurrió en el balneario de La Perla, en Perla Norte puntualmente así se llama este balneario que está ubicado en el sector de La Perla. Uno de los balnearios más tradicionales, la zona de La Perla en general es más bien de marplatenses, uno de los balnearios que tiene más relación con su público, donde es un ambiente bastante familiar y que incluso tiene dos playas públicas a su alrededor, digamos, y que están concesionadas y que sin embargo no hay sector de carpa. A ese balneario fueron directamente, vaya uno a saber por qué directamente ese balneario, más allá de que romper como se rompió y no hacerse cargo de lo que se hizo en ese hecho de vandalismo, nadie lo puede justificar bajo ninguna índole. Los problemas con respecto al espacio público, del uso de las playas, es un problema histórico de la ciudad de Mar del Plata y que nadie realmente se ha hecho cargo de ver cómo controlarlo. Recuerdo la gestión de Carlos Fernando Arroyo, que en su promesa de campaña hacía que iba a ir con un centímetro a medir a ver cuánto espacio de playa pública había. Por supuesto, era payasada más del ex intendente que tuvo la peor gestión de la historia en la ciudad de Mar del Plata. Pero dentro de ese marco aparecen ahora estas situaciones. Y uno escucha a esta ONG que convocó a la marcha y después nos hace cargo. Y bueno, nosotros no convocamos a la violencia, pero también tenemos el enojo. Decir eso y decir cómo me hiciste enojar y por eso te pego es lo mismo. Digamos, no es justificar la violencia. La violencia no se justifica bajo ningún aspecto. Y si uno no está preparado para convocar una manifestación, debe quedarse al margen. Y en todo caso pedir las disculpas del caso y no hacerlo más. Porque destruir también el ingreso de una familia, por eso es un emprendimiento familiar, tampoco tiene mucho sentido y no soluciona el tema. Más bien lo complejiza aún más. Y encima en un lugar quizás el menos apropiado de todos, digamos. Sin esto tener que decir que haya que romper nada, porque evidentemente la protesta no pasa por ahí y no está bien hacer estas cuestiones cuando hay un esfuerzo grande de todos los sectores para tratar de llevar adelante una temporada de verano. Discutamos lo otro. Discutamos realmente que hay poco espacio de playa pública, que es una realidad esto. Discutamos cómo queremos tener la ciudad. Discutamos qué servicios vamos a brindar. Porque también tranquilamente se puede tener el servicio balneario y solamente alquilar sombrillas. Y eventuales, digamos, sin tenerlas fijas. Y se puede tener playa pública tranquilamente. ¿Por qué ningún concejal levantó la mano con respecto a esto? Algún tímido comentario, alguno que otro, al pasar en algún medio de comunicación. Y no mucho más que eso. Realmente preocupante, digo, sobre todo desde el Ejecutivo, realmente preocupante la falta, la tibieza. En un comunicado del Ente de Turismo, con dos declaraciones del presidente del Ente de Turismo, que realmente no lo conocemos básicamente, hace un año y pico, que está en el gobierno, todavía no sabemos quién es. Diciendo dos frases muy, no estamos a favor de la violencia. Digamos, me parece que si queremos fomentar en un momento, sobre todo una crisis como esta, o salir a defender o salir a cambiar las cosas. Una postura clara ante esto. Porque mañana, bueno, vamos a estar en contra de que se sigan haciendo edificios y vamos a romper la sobra de construcción. Entonces digo, ¿cuál es el punto límite donde esta difusión, esta tibieza aparente, como para zafarla, como para seguir teniendo cintura política, diría el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, haciéndose el boludo, ¿no? Como para pasar y estar siempre en el poder. Digo, llama la atención realmente, ¿no? Porque esto nos genera otros temas más, digamos, posteriores, como metamensajes. Y este es uno de los grandes problemas que está teniendo este gobierno municipal, ¿no? El mensaje que está dando con respecto a eso. Nos pasó durante toda la pandemia y nos sigue dando esto, ¿no? Si el problema son las camas de internación y no el personal médico y no que nos contagiemos todos y no nos... Digo, hay un equilibrio que hay que dar, pero con mensajes claros, ¿no? Con mensajes claros con respecto a esto. Uno no está a favor de que se ocupe toda la playa y que no haya sector público. Tampoco podemos estar a favor de que se rompa un mal diario. Uno no está en contra de la apertura para que haya movimiento comercial, industrial y demás. Pero tampoco podemos permitir que pase cualquier cosa y si nos contagiamos, nos contagiamos y que se arreglen los médicos. Digo, los mensajes tienen que ser claros y tiene que haber una postura sólida desde el sector político, tanto del Ejecutivo como del Deliberativo, con respecto a estos temas. Porque es preocupante la escalada, ¿no? Que hasta incluso a niveles más altos, ¿no? A nivel provincial o a nivel nacional, que cuando el presidente da un mensaje ya ni lo esperamos al mensaje, pues la verdad que ¿qué nos va a decir? Que estamos en cuarentena. Pareció gracioso escucharlo decir que entramos en la etapa de distanciamiento social cuando hace dos meses estamos básicos, o más, ¿no? En una situación de libertad absoluta y sin cuarentena. Entonces digo, estas cuestiones hay que cuidarlas porque estos brotes que se van dando son peligrosos realmente, ¿no? Esta desobediencia que suele aparecer y estos hechos disruptivos dentro de la disrupción es el momento donde las riendas más fuertes hay que tenerlas y realmente se ha perdido bastante poder. Y todo queda después en la grieta, ¿no? Y bueno, ahí vamos, y metemos el tema del aborto y tomamos todo el tema de la economía. Ni siquiera con el proyecto original. Ojalá que sea ley, ¿no? Pero que sea una ley de verdad y que sirva. Y que realmente cambie las cosas. ¿No? Una distracción que este año ni siquiera se va a aprobar y con algunas modificaciones que realmente llaman la atención hasta del propio oficialismo. Digo, estas cosas están ocurriendo en el marco de una situación muy crítica y muy complicada. Y seguimos discutiendo, en general, ¿no? El inconsciente colectivo sigue discutiendo, sí, Cristina Macri, digamos, ¿no? Me parece que hay cosas que hay que empezar a revisar de verdad porque la situación no es compleja ahora. Va a ser compleja un tiempo largo. Entonces, ¿qué queremos para eso? ¿Cómo vamos a enfrentar esta tormenta que ahora está ocurriendo pero que va a seguir estando durante un tiempo largo? En el marco de todo eso, como decíamos, viene la temporada de verano. Empieza a haber la cuestión de ver cómo vamos a hacer para encargar la temporada de verano con los cuidados individuales y también las preocupaciones y las dudas. Por ejemplo, el uso del agua, que es eterno tema con respecto a la ciudad de Mar del Plata y la cantidad de turistas que vienen. El agua de mar, digamos, puede contagiarnos, ¿no? ¿De qué forma nos vamos a manejar con eso? De esos temas vamos a hablar con el presidente de Obras Sanitarias. Así que, si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspicia en este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. Como decíamos, hay muchos temas para hablar con el referente de Obras Sanitarias de Sociedad. Está una empresa que siempre ha sido de las ejemplares que ha tenido la Municipalidad de General Porredón con respecto a nivel, digamos, como sociedad de Estado, pero también a nivel de los recursos que brinde, la forma en la que se ha manejado esto. Tengo el gusto de saludar al presidente, justamente, de OCE, al arquitecto Carlos Katz. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás Mondino, por acá. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos en principio y por estos minutos. Bueno, la primera pregunta va a ser bien general y después iremos desglosando y hablando de algunos temas puntuales con respecto a esta situación, pero ¿cómo se encara una gestión, más allá de que usted tiene mucha experiencia en este cargo, ¿cómo se encara una gestión en una situación tan distinta como plantea una pandemia? Mira, la pandemia fue un desafío para todo el mundo y para todas las estructuras. Nosotros claramente nos definimos, nos autodefinimos como un servicio esencial. No hay ninguna duda que en el arranque de la pandemia todo se ponía en discusión, desde si había que usar barbijo o no, si la cuarentena servía o no. Lo que nunca se puso en discusión era el lavado de manos como una de las medidas preventivas. Y desde ese primer dato a todo lo que es tratar de mantener un servicio, para nosotros fue muy importante manejarnos como un servicio esencial. Nunca dejamos de afectar el servicio. Por supuesto que en el momento más duro de la cuarentena se atendían las emergencias o hubo que cerrar las oficinas de atención al público, porque la consigna era quedate en casa. Y luego de a poco fuimos normalizando. En este momento hemos normalizado prácticamente el 100% de todas nuestras actividades. Y la verdad que es un orgullo haber transitado estos meses tan duros con una empresa que en ningún momento lo aflojó, el personal enseguida, lejos de plantear, acá no están dadas las condiciones, o empezar a poner excusas para no venir a trabajar. La respuesta de nuestro personal fue del primer día asumirse como un trabajador esencial de la salud. Nos consideramos que brindar el servicio de agua y saneamiento es también una cuestión vinculada a la salud pública. Así que bueno, con muchas dificultades, porque la verdad que también tuvimos contagiados, pasamos ya la barrera de los 50 contagiados internos, y eso implica, cuando se contagia uno, mandar en aislamiento a toda la cuadrilla que trabaja en torno a este trabajador o trabajadora. Pero bueno, afortunadamente, aún en plena pandemia pudimos cubrir todos los servicios, pudimos licitar y ejecutar todas las obras que estaban previstas de escala de redes barriales, no ha quedado ninguna obra sin ejecutar. Pudimos mantener algunas cuestiones que por ahí suenan menores, pero todo el servicio medido que tiene que ver con la industria del comercio, nunca dejamos de sacar los lecturistas para que la gente pague según lo que consume, frente a algunas otras colegas que facturaron estimados, nosotros optamos por tratar de tener la mayor continuidad posible en todos los servicios en la pandemia, y es muy complicado igual, porque vos viste, uno de los signos salientes de esta pandemia, que toda la semana o cada 15 días te cambiaba la regla del juego, un día eran todos encerrados, otro día vamos abriendo. Así que bueno, paralelamente también, ir teniendo en consideración a la hora del cobro, la intimación de deuda, a muchas actividades que estuvieron cerradas todo el invierno. Entonces, también tuvo su repercusión en la recaudación. Pero, afortunadamente, Obras Sanitarias, por lo menos estos meses, los ha transitado con bastante normalidad. Claro, y es una de las cuestiones que pasan, digamos, porque más allá de eso, digo, el rubro impuestos en la familia o tasas o gastos fijos a pagar, digamos, el de Obras Sanitarias es el que uno por ahí paga con mayor decisión, sabiendo que las cosas funcionan, digamos. ¿Dónde está el secretario personal, el secreto, digo, de poder sostener una línea de trabajo tan clara y que de pronto, incluso en la mayoría de nosotros, nos sentimos que hay una empresa que funciona realmente siendo parte del Estado? Sí, a ver, yo creo claramente que OCE se ha transformado en una política de Estado del municipio de General Purredón. Esto quiere decir que hay una continuidad en el pensamiento estratégico de cómo desarrollar nuestra actividad cuando nos toca ser el funcionario a cargo. Es verdad que yo estuve antes, estuve hace 18 años atrás en Obras Sanitarias, y ahora vuelvo al lugar y encuentro una empresa que ha crecido en cuanto a grandes obras. Cuando yo me fui del mandato que me tocó en su momento, todavía no estaba hecho ni el emisario submarino, ni la estación depuradora de aguas residuales, no estaba Tucumán y Armafuerte, que se inauguró el verano pasado. Yo creo que el secreto de esto es la continuidad. Hay dos o tres cosas que hay que entender y que creo que el mundo de la política, de la política local, ha entendido en relación a Obras Sanitarias. Primero, las grandes obras de infraestructura siempre trascienden en el tiempo a una sola gestión. No hay modo que el emisario submarino se haga en los cuatro años de un intendente. Entre que se empieza a diseñar, se busca el financiamiento, se empieza la obra y se pone en marcha, ahí han pasado tres gestiones, porque son obras muy complejas, lo mismo que la estación depuradora o la desembocadura del arroyo del barco en el puerto. Por lo cual, eso le baja un poco la especulación política de quién se saca la foto, porque en realidad se sacan varios la foto. Y después hay otro dato que también creo que nosotros, la dirigencia política ha entendido en torno a OCE, es que hay una preeminencia muy marcada de lo técnico frente a lo político. Uno no puede venir a reescribir el libro con cada gestión que empieza, porque hay una cuestión técnica. Yo no puedo decidir, vamos a llevarle las cloacas a tal barrio, si no tengo un caño que vaya primero conectando con el barrio anterior. No es lo mismo que uno habrá alumbrado, que puede elegir a dónde ponga una columna. Esto, hay una preeminencia muy fuerte de las cuestiones técnicas, y hoy OCE presenta un expertise, una cantidad de años acumulados en la planificación, que son 35 años para atrás, pero que también ya tiene pensado en los próximos 20. Por supuesto que la Argentina no es el mejor país para decir, nosotros tenemos pensado en los próximos 20 años, porque el financiamiento, todas las inversiones, hoy están, mañana no están, es bastante complicado, pero suelo tirar el mismo dato. Vos decís, OCE es una sociedad de Estado, los accionistas son los 24 concejales. Bueno, esta es una empresa que en los últimos 20 años tuvo 120 accionistas distintos. Cada vez que renueva el medio del Consejo del Liberante, a nosotros nos renueva la mitad de nuestra asamblea de accionistas, y es la clara demostración de que es una política de Estado. No debe haber empresa en el mundo, que cada dos años la mitad de los accionistas cambian, en los dos años viene otra mitad nueva, y que sin embargo haya tenido semejante condición de continuidad. Por último, vos decías, pagamos la tasa con un poco más de convicción, como todos los vecinos que nos cuesta. También cabe aclarar que se paga el agua, se paga la cloaca, se paga el mantenimiento de pluviales. Somos la única empresa de saneamiento en la República Argentina que tiene los pluviales a su cargo, y que esta responsabilidad nos la transfirió en el año 2000, y transcurrido 20 años es muy importante la cantidad de desagües pluviales que se han ejecutado, en la terminal, en el marco Sastre, en el colector del noroeste, el arroyo del barco, en las inversiones muy grandes que si uno mira en 20 años, realmente impacta cómo ha respondido obras sanitarias a eso. Y yo creo que de a poco hace que el vecino entienda que estoy pagando el agua nada más, estoy pagando tres servicios en forma bienestral. Seguro. Carlos, digo, con respecto a esto, con respecto a los trabajos que se han hecho, con respecto a lo que viene también, digo, esta situación ha cambiado un poco el mapa, o por lo menos la ruta que se tenía prevista a comienzo de año. Pregunto, digo, si se ha podido ya restablecer y empezar a tomar aquel planeamiento que había a comienzo del 2020. No, no, la verdad que no, porque parte de este desarrollo histórico de OCE también tiene que ver con la interacción, tanto con el gobierno de la provincia como con el gobierno nacional, en la búsqueda del financiamiento, estas grandes obras que yo te menciono, como el emisario, la estación depuradora, casi todas han venido con una parte de financiamiento internacional, en general el BID, y el tema de la pandemia rompió, digamos, hasta la posibilidad de viajar a Buenos Aires, a tener una reunión. Por supuesto, nos mantuvimos todos en contacto, pero la verdad que el impacto de la pandemia en la agenda diaria de todos, en las áreas de gestión, ha sido muy fuerte. Yo espero que ahora que, ojalá, estemos en una curva de descenso y vayamos normalizando nuestras situaciones y retomemos esta agenda futura. Por supuesto, la parte que nos toca a nosotros, sí, la hemos mantenido, ya te dije, licitamos todas las obras que eran con presupuesto propio, no sufrimos demasiado la paralización, salvo los meses que estuvo todo paralizado, bueno, se nos atrasaron un poco las obras, pero están normalizadas, pero nos faltó, digamos, poder firmar los convenios, como decimos nosotros, con Nación y Provincia, para poder mantener este plan de desarrollo que, bueno, que siempre ha sido como con tres patas, ¿no? El presupuesto nuestro, algo que aportaba Provincia y algo que aportaba Nación, y estamos trabajando para retomarlos. Seguro. Carlos, el coronavirus ha cambiado en algo el tema de los análisis del agua, el tema de cloacas principalmente, que sabemos que también ha habido inconvenientes ahí en Europa o en otros lugares, digamos, con respecto a eso. ¿Cómo se ha trabajado con respecto a estas cuestiones? Mirá, no hay ninguna posibilidad que en el tema del agua tengamos incidencia del coronavirus, básicamente porque nuestro sistema es cerrado. Esto lo explico muy fácilmente para que cualquiera lo entienda. En la Ciudad de Buenos Aires el agua la toman del Río de la Plata, es decir, un río que está a cielo abierto y que podría llegar a tener alguna incidencia de este virus o de cualquier otra cosa. Nosotros tomamos agua subterránea a 100 metros de profundidad, con nuestras perforaciones que son absolutamente herméticas y todo el sistema es muy hermético. Con lo cual, si bien en ningún lugar del mundo se ha comprobado presencia del coronavirus en el agua, en los sistemas de redes, acá estamos con más garantías todavía. Respecto al efluente cloacal, nosotros nos sumamos en cuanto pudimos a una primera experiencia que nace en Holanda y que en menos de 30 días ya estábamos trabajando también en el marco de la comunidad científica internacional. Mar del Plata junto con Buenos Aires somos las dos únicas empresas argentinas que estamos trabajando en el tema porque se detectaba residuos de coronavirus en el efluente cloacal. No el virus vivo, sino que el virus, una vez que pasa por el cuerpo humano y esa persona infectada va al baño y genera su excreta, también, digamos, suelta algún residuo y se empezó a trabajar en todo el mundo con un sistema de seguimiento, de análisis de ese efluente cloacal que permitiera ver la presencia del coronavirus en el efluente cloacal. Como nosotros somos una ciudad que tiene muchas redes cloacales, que además todas confluyen a una planta de tratamiento, empezamos a generar muestreo permanente y a través del INE y con apoyo con ICET también, se está haciendo ese seguimiento que en realidad tendría algún valor importante para detectar si hay algún desbalance entre lo que detecta el sistema de hisopados normales, el que habla todo el mundo, y la masa de asintomáticos que por ahí como no tienen síntomas nunca se los llega a detectar. Se los podría detectar a través de sus excretas, pero la verdad que lo venimos trabajando perfectamente y las curvas afortunadamente son muy en paralelo lo que detecta el sistema de hisopado del INE y lo que detectamos nosotros en el efluente cloacal no genera por ahora la sospecha de ninguna sorpresa futuro. ¿Han podido analizar, no sé si lo han hecho o no, pero creo que a través del trabajo que se hace, por ejemplo, con el emisario y demás, ¿han podido trabajar un poco con el mar también? ¿El mar es seguro también en estos aspectos? Sí, absolutamente. A ver, primero que nuestra área de costa recreativa, es decir, la playa, el mar que baña nuestras playas, desde la construcción del emisario submarino está absolutamente muestreado permanentemente y no llega nada del efluente cloacal a la costa. Las corrientes marinas, por algo el emisario submarino tiene casi 4 kilómetros de longitud, así que está garantizado que no hay retorno a la zona donde la gente se baña. Que en realidad, a mí me preocupa, nos preocupó a mí y a toda la comunidad, digamos, de obras sanitarias, antes de que se hiciera el emisario, la condición normal, sin coronavirus, es decir, el efluente cloacal, con la cantidad de bacterias, coliformes, fecales, que acarrea, era un tema de preocupación que estuviera siempre volcándose en la línea de costa. Bueno, esto ha quedado superado y además, te vuelvo a repetir, el coronavirus que se encuentra en el efluente cloacal es un residuo, no es el virus activo, sino que es un residuo de ARN que nos permite identificarlo por un estudio científico, pero que no acarrea, sino nuestros propios trabajadores los teníamos que haber retirado de una reparación de una red cloacal y no hay ninguna necesidad de hacerlo porque no hay ningún riesgo. Seguro. Carlos, gracias por estos minutos, un abrazo grande. Un abrazo a todos ustedes, sea al contrario. Hasta luego. El titular de Obras Sanitarias de Sociedad de Estado, Carlos Katz, bueno, en relación a todos estos temas que venimos hablando, la pandemia, cómo se ha trabajado en OCE, las obras, lo que se viene, y además el verano, sobre todo con respecto al agua y al tema del baño marino a nuestras costas. Hacemos una pausa, quédense que ya volvemos. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de tres familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá. No es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando cuatro tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche. Disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario 0800-333-0701 Viajá asegurado. Viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y enterate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de Mayo, 4135. Poyetos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Tradición gráfica marplatense. Empezamos un nuevo bloque y como todos los jueves vamos a hablar de economía. Para esto recibimos al licenciado Roberto Ortega. ¿Cómo andás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Roberto, ¿de qué nos vas a contar hoy? Mirá, hoy vamos a hablar de que ayer el gobierno dispuso que en diciembre va a haber un 5% de aumento en las jubilaciones, en las jubilaciones mínimas de jubilidad. Con esto completa el año con un aumento general del 35.3%. Y acá se pueden hacer, si querés, cuatro tipos de interpretación. La primera interpretación es si con el aumento, por lo menos a las jubilaciones mínimas, alcanzan a cubrir la inflación del año. Y esto va a ser, va a depender obviamente de la inflación de noviembre y diciembre, que va a andar en el 4%. Una inflación del 4% en noviembre y en diciembre vamos a tener que la inflación global del año fue el 37%, por lo cual van a estar ahí empardándole, perdiendo un poquito. La segunda es que eso es el equivalente para el 66% del sistema, más o menos, para las dos terceras partes del sistema. Las otras dos terceras partes que no son de la jubilación mínima, digamos, si bien también van a empardar con la inflación, van a perder también mucho respecto a la movilidad que suspendieron en enero y que esa pérdida va a estar en el torno de los 7 puntos a 24 puntos según los que vos estuvieras ganando, lo cual es un número importante que va a generar la intensidad para adelante. Es decir, que va a haber mucho juicio para recuperar esa parte que uno se está cobrando que va a ser un problema hacia adelante. El tercer plano que creo que es importante ver es que este tipo, digamos, de ajuste que se ha hecho sobre los jubilados durante el 2020 está en línea con lo que pide el Fondo Monetario Internacional que es lo que en este momento están empezando a discutir por eso el apuro por ya determinar cuál es el porcentaje de todo el año para las conversaciones que se están iniciando con el fondo dando una muestra de que por ahí van a ser una chique que en el caso del 2020 fue de 75 mil millones de pesos y si eso lo estiramos a marzo del 2021 que es donde terminaría este aumento llega a los 135 mil millones. Entonces es un ahorro importante que le están tratando de mostrar al fondo a través de esta subaunidad. Y el cuarto punto es qué va a pasar con la movilidad nueva. La movilidad nueva está planteándose que va a depender del crecimiento y de cómo muevan los salarios y esto también hay una diferencia sustancial en el tema de la inflación porque por ejemplo si tomáramos el 2020 como ejemplo los salarios han crecido muy poco por la recesión importante que hay en la economía y la recaudación también va a crecer muy poco por la misma recesión. Probablemente el año que viene esto no sea así porque va a haber un rebote de economía de por lo menos el 4 o 5% si todo andaría bien y eso va a generar el efecto inverso por ahí le termina ganando. ¿Está bien? Pero en términos digamos concretos la perspectiva de los jubilados por lo menos de acá a marzo del que viene no es de la mejor. Seguro. Roberto si te parece la seguimos la semana próxima. Te mando un abrazo. No, por favor. Muchísimas gracias. Gracias como siempre por llamar. Un abrazo. Roberto Ortega y la economía no hay tiempo los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en El Calo Universidad. Que tengan una buena noche y gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Unión Trabajadores